De emergencia, el hospital regional fue conducido a la Miro Chilón Cotrina de 26 años, conductor de la moto lineal que se estrelló contra el station wagon cuando transitaba por avenida Vía de Evitamiento Norte y Girón Los Alizos. Según indicaron los testigos, ambos se encontraron en la intersección de la avenida y chocaron violentamente, saliendo disparado el conductor de la moto lineal que cayó contra el pavimento. El personal de patrullaje integrado fue alertado del accidente y llegó de inmediato para brindar auxilio al herido que tirado en el piso sangraba por las fosas nasales. Enseguida, el taxista José Paulino Flores Infante, de 26 años, fue puesto a disposición de las autoridades policiales que lo trasladó junto a su vehículo a la comisaría. Los agentes también se hicieron cargo de comunicar a los familiares del accidentado que llegaron al hospital y agradecieron el apoyo brindado. Desde Cajamarca, para TV Noticias, informó Edwin Zambrano.